Luchetti, pasta de mamá. Clínica UC, San Carlos de Apoquindo. Presentamos, Carlo Cocina, en CNN Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Fumilebro y empezamos a hacer Carlo Cocina. Hoy día tengo aquí un libro, un libro de carnes, que habla de algunos consejos con respecto a cómo cocinar las carnes. Carne a la cacerola, lo que nos impida hoy día en este programa, cómo son las técnicas, cómo hacerlas para que le quede jugosa. ¿Cuánto tiempo hacerlas? Lo veo aquí, en Carlo Cocina. Tres ingredientes que son fundamentales cuando hablamos de un cocimiento a la olla o a la cacerola. Ese es la zanahoria, siempre tiene que haber cebolla, y lo que voy a cortar yo por aquí son ramitas de apio, que también es importante para que el sabor quede más intenso. Vamos a picarlo, bien pequeñito. Tenemos el apio, la zanahoria entonces, y la cebolla. Vamos a cortar la cebolla así como gruesa nomás. Y otra cosa importante a decir al minuto de hacer la carne a la cacerola, es que necesitamos dos cocciones. La primera es dorar, sellar, para eso vamos a prender nuestra olla. Vamos a agregar entonces un buen oliva, voy a elegir oliva con un toque de albacán. Y vamos a poner la carne y la vamos a ir dando vuelta por todos lados. El corte que yo tengo aquí es ganso, que lo bueno que tiene es este músculo que es bastante cilíndrico, lo que nos permite después cortarlo muy parejo. Una cosa importante cuando vaya dando la vuelta a la carne es que tenga una buena pinza, para que no tenga que pinchar la carne para que los jugos no escapen. Es minuto de agregar la sal, y voy a agregar sal, esta vez condimentada con un poquito de hierbas aromáticas que se van deshidratando con la sal. Bueno, pareciera que agrego mucha sal, pero es importante que en este proceso ponga para que se vaya adhiriendo a toda la carne. Voy a agregar la cebolla, la zanahoria, apio, pimentones verdes, ajo, y termino poniendo un toquecito especial y para dar un poco de carácter, callampas secas. Tenemos muy buenas en Chile, y cubro con vino blanco. Y ahora, agua, hasta cubrir el nivel de la carne. Vamos a agregar ahora el tomate, una vez que ya está hirviendo, ya ha pasado más o menos media hora, agregamos tomate en tarro o tomate fresco, para darle un toque a la salsa. Ya, voy a sacar la carne, ha pasado más o menos una hora y media, y yo lo que les recomiendo es que la corten y la vuelvan a agregar, y la pongan unos 10 minutos más para que absorba bien los jugos que están aquí en la olla. La saco, y la vamos a cortar. Todo cortado, y ahora volvemos a la salsa. Estamos para servir, ahí, setas maravillosas chilenas. Ahí, miren cómo se ve, bien casero. Por eso les decía que es importante que pongan los trozos de pimentón, de cebolla grandes, para que se vean bien apetitosos y no se deshagan, porque como la cocción, son casi dos horas de cocción, para que los trozos de verdura igual se noten. Y terminamos agregando, por supuesto, el jugo encima. Una receta casera de carne a la cacerola que veo aquí en Carlos Cosa. ¡Gracias!